He estado buscando en la carpeta de los papeles de Malena y ahí no hay nada sobre su adopción. Qué raro, ¿no? Sí, porque debería estar ahí. Igual mi madre lo ha escondido en algún sitio porque Malena no se entere de que es adoptada o... para tapar alguna irregularidad, no sé. Por las dos cosas. Supongo que vamos a tener que encontrar a las monjas que te atendieron en el parto. Pues no lo sé. Llevo toda la mañana haciendo llamadas y no he conseguido dar ni con esos remedios, ni con sorpiedad, ni con nadie. Ha pasado demasiado tiempo. Sorpiedad era la que te había hecho una visita. Sí, pero me dijo que estaba muy enferma. Bueno, hay que intentar encontrarla antes de que sea demasiado tarde. ¿Y si no sigue viva? Bueno, hay que intentarlo. No lo sé, Román. Es que ya te digo que yo solo he recibido evasivas. Tiene que haber alguna forma de dar con ellas. Pues no lo sé. Tú no encuentras la documentación. Yo soy incapaz de localizar a las monjas. Tú me dirás. Es que igual me estoy empeñando en sacar adelante algo que no tiene sentido. ¿Qué quieres decir? Pues que igual para Malena es mejor que deje las cosas como están. ¿Me estás diciendo que no quieres luchar por la custodia de tu hija? No lo sé, Román. Es que no es eso. Pero es que lo estoy viendo imposible. No, pero no puedes tirar la toalla tan fácilmente. Ya lo hice. Hace 16 años, ¿no? Bueno, Lola. Las circunstancias eran otras. Bueno, es la verdad. No luché por ella. Podía haber salido adelante con mi hija, pero no lo hice. ¿Y qué clase de madre abandona a su bebé recién nacido? Sí. Estabas sola. No te viste capaz. Es lo más comprensible del mundo. La abandoné, Román. Y eso no me lo voy a perdonar nunca. Pues ya va siendo hora de que te lo perdones, cariño. Lo que hice fue horrible. Bueno, pero ahora has vuelto a buscarla. Le has salvado la vida. ¿Estás dispuesta a lo que sea con tal de estar a su lado? Yo no sé cómo era la Lola de hace 16 años, pero sé cómo es la de ahora. Una mujer buena, valiente, dispuesta a recuperar el tiempo perdido junto a su hija y a enfrentarse a lo que haga falta por estar con ella. Y eso es lo que necesita Malena. Saber que puede contar con su madre. Gracias. Anda, ven aquí. Gracias.